ha subido un gran por ciento el interés déjame y te cuento qué es lo que está pasando y bueno cómo te va a afectar a ti esto como comprador ya no vas a poder calificar con una sola persona es decir tienen que estar 234 personas para todos estar en una misma casa y poder pagar esa mensualidad estamos hablando de que en menos de un mes los intereses como han subido me está poniendo que la diferencia en mi pago mensual es de 82 dólares posiblemente el banco ahora como subió el interés si te había clasificado para 300 ahora te va a tener que clasificar por un poco menos y posiblemente si estabas en contrato con una casa 300 pues no vas a poder calificar para esa casa nunca más a menos que vengas con más down payment suficiente para cubrir la diferencia o que busques un cosigner y te ayuda a calificar para más definitivamente imposible comprar casa en las vegas ya las vegas se está volviendo un california así que si usted está queriendo comprar casa en este momento tienes que ver este vídeo porque estamos hablando hoy julio 6 del 2023 es cuando estoy grabando este vídeo y ha subido un gran por ciento del interés déjame te cuento qué es lo que está pasando y bueno cómo te va a afectar a ti esto como comprador y si estás pensando en comprar en un pequeño futuro tienes que ver este vídeo primero te voy a enseñar cómo te va a afectar que esté subiendo el interés en tu pago mensual cómo te va a afectar el interés en que ya no vas a poder calificar con una sola persona es decir tienen que estar 234 personas para todos estar en una misma casa y poder pagar esa mensualidad cosa que es lo mismo que pasa en california que pase a new york eso lo que se está viviendo ahora mismo en las vegas si sigue apretando el interés cosa que ya dijo el fe que va a seguir subiendo para poder controlar la inflación entonces mi gente no va a quedar de otra de que simplemente usted va a vivir rentando toda una vida o usted va a tomar decisiones y acabar de comprar porque yo realmente quisiera ver los precios bajar un poco pero la verdad es que no veo que eso pueda pasar y la decisión es usted se queda rentando y pagando la casa a otro por toda una vida o usted se pasa a rentero antes que sigan subiendo los precios y los intereses lo único que te pido es que me des un like que te suscriba mi canal y que comente porque al final del vídeo voy a estar leyendo cuáles son los nuevos comentarios que tengo cada día por lo menos uno dos tres de esos comentarios y si usted quiere ver en su comentario al final de mi vídeo te aconsejo que llegues hasta el final otra de las cosas que vamos a estar hablando en este vídeo es que pasó en el mes de junio las estadísticas de junio subieron bajaron de precio las casas se mantuvieron bueno eso es lo que te vamos a estar diciendo ahora y qué ha pasado con el inventario subió bajó se mantuvo así que quédate conmigo que esto se está poniendo interesante lo primero que vamos a estar viendo es cómo te afecta el interés y cuánto te afecta en tu pago mensual y cómo te va a seguir afectando porque esto lo que va a seguir pasando ya lo dijo el FED para eso cree esta tabla tengo los links en la descripción de abajo este es el de morgue calculero yo lo tengo para convencional y FHA pero para el ejercicio este que vamos a hacer nos va a servir porque prácticamente en el morgue calculero es casi igual el convencional que el FHA que tengo las mismas condiciones es decir que por ejemplo si pusiera 6% y 6% me va a estar dando el mismo resultado prácticamente el mismo pago mensual y el mismo préstamo porque esto es una casa de 300 mil el mismo down payment casi todo lo mismo va a afectar muy poco posiblemente estamos pensando en quitar esto porque prácticamente que no diferencia mucho cuando estás calculando el morgue calculero pero por una de las cosas que lo dejado es porque me sirve para comparar qué pasa con la diferencia de intereses por ejemplo hasta hace unos días vamos a decir que en junio primero los intereses estaban por los 6.8 el día 6 de julio estaba en 7 22 vamos a poner en esta tabla cuánto significa el 6.8 en la parte de la izquierda y cuánto significa el 7.22 en la parte de la derecha esto es una casa de 300 mil estamos hablando de que si el interés fuera de 6.8 el pago mensual fuera de 2 mil 270 si el interés está en 7.22 sería de 2 mil 352 estamos hablando de que en menos de un mes los intereses como han subido me está poniendo que la diferencia en mi pago mensual es de 82 dólares si porque usted está esperando todavía a buscar cuál es la casa correcta me subió el pago mensual 82 dólares y piensa seguir subiendo que lo que va a pasar con usted es que posiblemente el banco ahora como subió el interés si te había clasificado para 300 ahora te va a tener que clasificar por un poco menos y posiblemente si estabas en contrato con una casa 300 pues no vas a poder calificar para esa casa nunca más a menos que vengas con más down payment suficiente para cubrir la diferencia o que busques un consignor y te ayudo a calificar para más es decir tengo más ingresos ahora puedo calificar para más que es lo que estoy viendo venir que eventualmente vas a necesitar dos a cuatro personas para poder afrontar el morgue si una casa lo único que les sugiero es que busque una casa grande con varios cuartos y que tenga estudio porque eso es lo que en un futuro les va a salvar la vida a muchos porque si no anyway usted lo que vas a pagarle la renta a otro cualquier casa que usted vaya a rentar en el mercado va a ser mínimo 2.500 dólares así que si usted está rentando una casa por 2.500 dólares pues felicidades porque usted tiene muy buen deal porque las casas de renta están por arriba de los 2.500 dólares claro depende el área el lugar y demás y demás si tiene piscina no tiene piscina pero para que tenga una idea tengo un cliente que me llamó hoy bien enojado porque su landlord vendió la casa el dueño de la casa que era el que había hecho el contrato inicialmente con él vendió la casa y cambió el nuevo dueño y lo subió nada menos y nada más que 800 dólares y él estaba como que bien enojado porque dice que iba a demandar al landlord y porque había subido más del 75 por ciento de la renta y eso era ilegal al parecer este cliente venía de california california hay leyes que te prohíbe subir tanto por ciento el nivel de la renta en nevada hubo una ley que se quiso probar pero eso no se ha probado aún por lo tanto es inevitable que el dueño de la casa te suba 500 o mil dólares más si así él lo entiende porque con todo esto de los intereses subiendo a personas comprando casas donde el pago mensual va a ser de 2.800 dólares 3.000 dólares entonces eso mi gente va a ser que los dueños de casa por supuesto que van a tener que subir el precio porque si no van a estar perdiendo dinero no sé si hago entender ahora vamos a ver qué pasó con el precio de la casa en el mes de junio bueno déjame decirte que bajó de 445 mil a 444 mil no fue mucho la diferencia solamente mil dólares el precio promedio de las casas residenciales pero esto es debido a los intereses tan altos que hay porque si vemos qué pasó con el inventario el inventario bajó del 2.4 por ciento al 2.1 qué pasa cuando baja el inventario pues hay menos casa y hay más competencia por lo tanto se convierte en un mercado de vendedores recuerden qué pasó aquí en el 2022 y en el 2021 las personas estaban poniéndole 20.000 y 30.000 dólares por arriba de lo que valía realmente la casa aparte lo que tenía que pagar por el down payment los costos de cierre cosa que era casi imposible porque nada más que el que tenía dinero podía comprar y bueno eso es donde vamos pero como está el interés tan alto y los precios han subido tanto del 2022 para acá si no mírenlo aquí 2021 2022 miren cuánto han subido los precios desde esa fecha para acá lo cual hace que sea un poco más difícil para que las personas puedan calificar entonces ahora entramos como en un balance poco inventario nadie puede calificar y es por eso que las casas se mantuvieron o bajaron mil dólares de precio promedio ahora la pregunta que usted va a hacerme no bancarlo entonces qué hago me espero a que bajen los intereses compro ahora qué es lo que tú crees que va a pasar bueno esto es que yo creo que va a pasar la verdad la verdad solamente la sabe diosito pero vamos a jugar con las estadísticas los intereses dicen que van a subir lo cual va a hacer que usted le va a ser más difícil poder calificar si bajan los intereses con el bajo inventario que hay que es lo que va a pasar más gente va a estar comprando los precios van a seguir subiendo lo cual hace que usted tampoco va a poder calificar esto es como que un juego ajedrez y casi llegando al mate si usted no compra ahora y tiene la posibilidad de comprar ahora yo veo muy poco probable que las personas van a poder comprar va a pasar exactamente está pasando en california porque está pasando en en new york que la única forma de comprar casa es unirse varias familias la mayoría de las personas están condenadas a rentar o vivir en pueblos más lejanos si posiblemente lo veo comprando casa en perú donde están todavía un poquito más barata pero ni te creas que tanto vas a tener que manejar una hora de camino como lo hacen en esta ciudad que son más grande para poder afrontar una casa así que si usted en estos momentos se ve con la posibilidad de comprar usted solo hágalo mi gente porque porque eventualmente va a necesitar un co-signer si va a tener que negociar con el primo el tío el papá la mamá vamos a vivir todo en una sola casa o si no todo el mundo va a estar pagándole casas a todas aquellas personas que tomaron acción la cual usted no ha hecho todavía y ahora esa gente pueden rentar una de las soluciones es comprar una casa con estudio para que eso le ayude a pagar la casa otra gente le va a estar ayudando a pagar la casa esto se está poniendo malo mi gente pero lo que existe para garantizar es que no se va a dejar de vender casa hasta en el peor momento de la historia 2006 la gente seguían comprando casas y hoy el precio de la casa que se vendía en el 2006 están prácticamente en el doble eso siempre va a pasar y más cuando se imprime tanto dinero en estos dos últimos años se han preso más dinero que en los últimos 20 años entonces es inevitable que los precios tienen que seguir subiendo y el fe es inevitable que siga subiendo los intereses hasta que esto se controle para la buena noticia es que cuando eventualmente se controle el problema de la inflación el fed debe bajar los intereses claro que va a subir los precios de la casa pero bueno es que si ya usted compró casa usted va a poder refinanciar y bajar el pago mensual cosa que fue lo que hicieron muchísima gente cuando el 2021 2022 que ya tenía en su casa lo que hicieron fue refinanciar y entonces bajaron el pago de su casa cosas que ahora sí lo puede afrontar mejor bueno ahora vamos a los comentarios porque la verdad que tenemos muchos comentarios y me gusta interactuar con ustedes esta es la única forma donde yo realmente puedo estar hablando con usted bueno acá tenemos feliz de la vida que es uno de nuestros seguidores más fieles y bueno me dice mi like por tan buenísima información yo le escribí gracias por ver nuestros vídeos y por sus comentarios por acá tengo ana beatriz que dice muy buenas reflexiones de vida y efectivas para lograr un aprendizaje desarrollador pues gracias ahí va mi like para ti mi corazón aquí tengo otro comentario de oronio 90 que dice ariel el cubano me recomendó tu canal aquí te va tu like y gracias a bronio ariel es el que hace y edita nuestros vídeos y hizo un vídeo les recomiendo que vayan a su canal porque él y su esposa viven en uruguay y tienen un canal de youtube muy bueno aquí está su canal malia y adielito ya tiene más de 5000 suscriptores está creciendo muchísimo y solamente tiene seis vídeos y bueno hizo este vídeo donde explicó el trabajo que él hacía diariamente su esposa malia ya tiene poco más de 96 mil suscriptores les recomiendo que vean su canal la verdad que está haciendo muy buen trabajo por eso es que a algunas personas que ellos nos están recomendando a nuestro canal y bueno agradecido por eso amalia y adiel feliz de la vida él habló con nosotros este hecho está comprando una casa ya pronto creo que la va a comprar aquí te va y me está recordando que yo le dije que iba a hacer un vídeo de los pagos para wicker si se paga la casa más rápido pagando dos veces de la semana eso viene un vídeo pronto estoy terminando la calculadora para poder hacer ese vídeo y en estos momentos estoy más enfocado en la calculadora de refinanciamiento por eso no he llegado a esta otra de demostrar cómo pagar tu casa más rápido y bueno voy a poner en prueba diferentes tipos de métodos y bueno ahí viene pronto el vídeo que le dije a feliz de la vida que iba a estar haciendo pero bueno corazón para ti gracias por comentar aquí me pone de nuevo feliz de la vida un aplauso para tu equipo con esa ayuda ya casi termino de pagar mi casa gracias juanca aquí tengo a este cuello dio el vídeo del secreto de cómo pagar tu casa más rápido finalmente es relevado garantizado 100% y ahí bueno dice el tremendo vídeo gracias por tu información gracias a ti un corazón y gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy espero que le haya gustado este vídeo sé que me quedaron otros muchos sin poder comentar el vídeo pero bueno ahí voy poco a poco roma no se hizo en un día así que déjenme sus comentarios que yo voy a tratar de de una forma u otra a responderlo acá eso es todo por hoy mi nombre es juan carlos carrera recuerden que estos vídeos salen de lunes a viernes a las 12 del día huevo chao